Con recorridos conjuntos entre las tropas del Batallón San Mateo y el Departamento de Policía de Rizaralda sobre el área rural del municipio y la difusión de la campaña Yo no pago, yo denuncio, las autoridades buscan brindar tranquilidad a la comunidad del municipio de Belén de Umbría y otros del occidente de Rizaralda afectados en los últimos días por fenómenos de delincuencia como la extorsión y los homicidios. Durante un Consejo de Seguridad, las autoridades anunciaron importantes medidas como el aumento de patrullajes en toda la zona y la llegada más personal para contrarrestar el accionar de los delincuentes. Básicamente se van a fortalecer las tareas de información, de difusión, de apoyo a la comunidad para que no caiga en estafas ni tampoco acepte las extorsiones desde las cárceles en las que están cayendo algunos ciudadanos en Belén de Umbría. Adicionalmente con el ejército y la policía, también vienen unas tareas de fortalecimiento, de patrullaje, de incremento de las visitas a la zona rural, fortalecer la protección en el periodo de cosecha que va a tener lugar a partir del mes de mayo, junio y adicionalmente garantizar que todos los ciudadanos conozcan los riesgos en materia de extorsión, en materia de estafas y de algunos delitos que están teniendo lugar en nuestro territorio. Incrementar la inversión en campañas de promoción y prevención al tema de la extorsión que ha afectado mucho a los municipios del occidente y básicamente esta extorsión proviene de cárceles, inclusive muy lejos del sector de Risaralda, como el caso de la Tramacúa en el Cesar, que afectan por su difusión a comerciantes de esta región. La policía, el ejército y la fiscalía se han unido para desarrollar estas estrategias que buscan que la comunidad de esa región recobre la tranquilidad. Particularmente el ejército nacional va a apoyar con un pelotón acá en el municipio, aproximadamente 30 hombres, pero muy importante la presencia de nuestro gaula militar, para que también ellos nos apoyen desde todo el tema de prevención, extorsión y secuestro, todas las falencias que hemos tenido con el tema de homicidios acá en Belén de Ubría, y poder ayudar de esta forma a la seguridad de este importante municipio. Se les recuerda las líneas de atención gratuitas nacionales previstas para tal fin, la línea 165 del gaula policía y la línea 147 del gaula ejército. Asimismo, el código QR que tiene disponible la Policía Nacional para poner en correcimiento este tipo de hechos, hacer un llamado a la comunidad, que de manera inmediata, cuando tenga conocimiento de ser posibles víctimas de un hecho de extorsión o estafa, hacerlo conocer de las autoridades para darle el tratamiento y llevar a buen recaudo a estos delincuentes. Gracias.